¡Suscríbete al canal! Rooms to go, la mayor variedad, los mejores precios, las mejores ofertas y la mejor oferta de financiamiento por este y mucho más Rooms to go. Hoy, la llave ganadora en el cofre, uno de ellos dos, se podría llevar mil dólares en efectivo. Gladys, buenas noches Gladys, ¿de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón y por aquí tenemos a William, William, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo? San Lorenzo. San Lorenzo. William y Gladys, hay mil dólares en ese cofre. Aquí está la llave, de la 1 a la 20, una de las llaves abre ese cofre. O sea, que ustedes van a tener la oportunidad de escoger cuál es la llave ganadora. Vamos a comenzar con los ciertos o falsos. ¿Ok? Por cada cierto y falso que usted me conteste correctamente, tiene la oportunidad de sacar una llave y abrirle el cofre. ¿Estamos listos Gladys? Sí, estoy lista. Vamos allá. Gladys, usted me dijo que es, usted es maestra. Yo soy maestra. Usted es maestra, muy bien. ¿Y ahora mismo no está trabajando? Soy transitoria, no estoy trabajando. Esperando que la llamen. Eso es correcto. Ok, ¿pero la van a llamar? Con el favor de Dios, sí. Claro que sí, seguro. Gladys, ¿cierto o falso? Calle I está situado en el área central al suroeste de Caguas. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Ella es maestra. Ella es maestra. Gladys, yo voy a sacar una llave que no es para ayudarte. Entre menos llaves hayan, es mejor para ti. Yo voy a sacar la llave número 12. Esta llave no es. Ahora, Gladys. Y usted en su casa, juegue con su esposa, con su esposo, con sus tías, con sus hijos. ¿Dónde está la llave que abre el cofre por los mil dólares, Gladys? ¿Qué dice el público? Gladys, usted toma la decisión. ¿Qué número está la llave que abre el cofre? La 8. La 8. Vamos a abrir el cofre, Gladys. Mi amiga Gladys, ella es maestra. Vamos a ver por ahí, Gladys. Échase para acá, Gladys. Échase para acá, mira, Gladys, por acá. Ahí. Por mil dólares en juego, la llave ganadora. Y, y, y... No pudo ser, Gladys. Vamos con mi amigo de San Lorenzo. William, William. Dice por aquí. Todas las culebras de Puerto Rico son endémicas. ¿Ese es cierto o falso? Falso. William, dale para allá que es cierto. No. Gladys, venga para acá. Gladys. En Rincón se celebró el primer matrimonio civil en todo Puerto Rico en el 1894. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien. Tenemos una maestra aquí. Gladys. La número 7. Esta llave no es. Ahora te toca a ti. Una de esas abre el cofre por los mil dólares. ¿Qué número? ¿Qué dice el público? Te toca a ti. La 10. La 10. Gladys, vamos a abrir el cofre. Y... ¡No! William. Carmen Yulín es la alcaldesa de San Juan. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¡Correcto, William Zulito! ¡No! ¡Correcto, William Zulito! ¡Correcto, William Zulito! ¡Correcto, William Zulito! ¿Dijo cierto? Miriam, ¿qué tú dijiste? Cierto. ¿Dijo cierto? ¿Qué le pasa al productor? ¿El productor? ¿Qué le pasa al productor? William, yo voy a sacar la llave número 9. ¿Qué llave abre el cofre, William? ¿Qué número? La número 3. ¿Eh? La número 3. El 3. ¿Qué? Abre el cofre, William. Abre el cofre. Y recuerda que la mayor variedad de muebles la tienen nuestros amigos de Roomsu Go. Ahí está, ahí está. William. Y... Y... Por el otro lado, William. Por el otro lado, por el otro lado. Y no pudo ser. Chicos, ustedes saben qué número era. Mira el número que era. Natalia. Era el número 2. Era el número 2. William. William, tú cogiste ahí, William. William. Y mi amiga, voy a abrir por aquí. Eso significa que el miércoles hay 1.200 dólares en el cofre. Gracias, William. Gracias, Gladys. Y mira que está ahí. Dímelo, Dadín. Dímelo, Dadín. Dadín. ¿Qué pasó, Vale? Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Es la china mondada. Mira, recuerden. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. El crucero ya el 29 de septiembre. Ya estamos ahí al ladito. Mira, Vale. Vale. Yo quería... Yo te vi los otros días tocando piano. Yo te vi tocando piano. Pues yo soy un gran concertista. ¿Tú? Yo toco guitarra. Yo toco de todo. Tú tocas guitarra. Qué pena que no hay una guitarra aquí. Yo tengo una, yo tengo una por ahí. Mira acá, Procedo, una guitarra. Mira, mira, qué rap. Increíble, una guitarra. Ta-ta-ta. Increíble. Tenemos la guitarra ahí. Ahí está. Apareció la guitarra. Sí, la trajo la prima, ¿eh? ¿Y quién es ella? La prima. ¿Ella es la prima tú ya? Sí, la prima. ¿La prima tú ya? Sí, sí. ¿Qué prima? ¿Tú quieres que yo toque? Que yo toque. Tócate algo. Tócate. A ver, que... Hay madre. Ale se perdió el roto y la escuela... Gracias. Esta prima está fuera, oye. Mira, Tatín, dale, dale. Dime, dime. ¿Qué te gustaría que tocar? A ver. Dame el sí, dame el sí. El sí. Que te dé el sí. Ale, tú te has comprometido y yo también. No, que le deje sí la nota, sí. Ah, 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 la guitarra, la guitarra. Y no podía hacer otra nota porque esa como que... Estoy mal acostumbrado con ella. ¿Cuál te gustaría que te diga, Avel? A ver, vamos a verlo, Avel. Tócate, tócate la prima, la prima, dale. Que toque la prima. Sí, tócate la prima. ¿Y si me das una galleta? Tócate la prima. Tócate la prima. Hoy, como todos los lunes y miércoles, tres personas participarán por la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego. Y por los más de 100 mil dólares en premio que tiene la promoción de verano, Puerto Rico gana con lotería electrónica. A los que están en sus hogares, recuerda que todavía estás a tiempo de participar con nosotros en el programa. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón instantáneo no premiado de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Y recuerda que Puerto Rico gana con lotería electrónica. Y este juego, un gran sorteo. Este jueves, gran sorteo de la final de lotería electrónica. Y este juego se llama Escoge Bien. Por aquí tenemos su nombre. Mayra Romero. Mayra, bienvenida de qué pueblo. San Juan. San Juan, bienvenida. Y por aquí tenemos a... Laura. Laura, ¿de qué pueblo, mi amor? Toalta. Toalta. Y por aquí tengo a Xiomara, ¿de qué pueblo? San Juan. Mira, chicas, esto se llama Escoge Bien. Es bien facilito porque adentro de una de estas tres cajas hay una ficha color roja. Vamos a comenzar a jugar. Y al final, el que se quede con la caja, con la ficha color roja que abramos al final, se lleva los 200 dólares. Ok, este es fácil. Xiomara, escoge una de las tres cajas y no la abras. Quédate con ella. Muy bien, quédate con ella la manita. Laura, coge una en tus manos. No la abras. ¿Usted, Mayra, coge una en sus manos? Ok. Ahora, vamos a comenzar a jugar. No la abras. Xiomara, ¿quién tú quieres de los chicos de aquí de Puerto Rico ganar que te den las primeras instrucciones? Señálame quién tú quieres. Alex DJ. Alex DJ te dice, dale la caja al de tu izquierda. Ahí está. Muy bien. Laura, te toca, mi amor. Nicole. Nicole te dice, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero, como tienes una, cambia la caja con alguien. Una de estas, cámbiala. Coge la que tú quieras. Muy bien. Ok. Mayra, escoge uno de los chicos de Puerto Rico ganar. Finito. Finito te dice... El de tu derecha decide si te quedas con la caja o se la tienes que dar al de tu izquierda. Xiomara. El de tu derecha decide si te quedas con la caja o se la tienes que dar al de tu izquierda. Dime, Xiomara. A la izquierda. Ya se la hable de tu izquierda. ¿Qué? Espérate. ¿A quién iba? Ok. Tú se la tienes que dar, que se la dé a ella. Dime, Stephanie. Ok. Ok, está bien. Y ahora, ¿quién va? Va a Xiomara. Xiomara. Stephanie. Stephanie te dice... Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, pierdes el turno. Como no tienes, perdiste el turno. Laura. Choco. Toma dos cajas. Si uno no tiene, dale tu caja. Y como uno no tiene, dale tu caja. Muy bien. Te toca, Mayra. Tatín. Toma la caja del de tu izquierda. Xiomara. Te toca. Natalia te dice, toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale una caja. Como ella tiene. Ahí está. Muy bien. Y ahora, Laura, este es para ti. Todo se queda igual. Pero, Xiomara, quédate por ahí. Dame la manita por ahí, Xiomara. Laura, ven para acá. Pon la cajita tuya aquí. Y Mayra. Mayra, yo voy a abrir una de estas dos cajas primero. ¿Cuál tú quieres que abra? ¿Cuál tú quieres que abra primero? La 3. Quédate con esa. Si aparece la ficha roja aquí, tú te llevas los 200 dólares. Si no, seguimos jugando. 200 dólares en juego. No, es verde. Eso significa que una de ustedes dos tiene la ficha roja ahí. Laura, ¿estamos? Estefana, ayúdala en la cuenta de tres. La que tenga la ficha roja se lleva los 200 dólares. A la una, a las dos y a las tres. Mayra, se lleva los 200 dólares. Dímelo, Natalia. Mira, Alex, tenemos un perrito directamente desde Mayagüez. Ven acá para que tú veas esta belleza. Se llama Thanos. Mira quién llegó aquí. Mira quién llegó aquí. Llegó de Mayagüez y este es el número uno que estábamos esperando. ¿Cuál es el nombre de él? Tano, Tano. Tano. ¿Y qué raza es? Esto es People. Esto es People. Mira, qué precioso. Dos meses y medio. Dos meses. Así que tienes la oportunidad. Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. Y el que llegó ahora mismo es el número uno. Qué lindo. Nosotros vamos a una pausa. Puerto Rico gana. La vida buena.